Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Petit Novel Series Harvest December Series ¿Qué nos encontraremos en esta aventura? La gracia de Dios continuaba Si quieres casarte en la familia Shimonji debes saber de finanzas y económicas y disciplinarte en ser humanitario pero te tardará tu tiempo aprender con Magari Primero debes pasar el procedimiento propio La cuarta estación en el ayuntamiento de la ciudad te ayudará con el registro Naomi-san, creo que te estás equivocando Nunca hemos esperado de Yuki ¿Cómo cogiste la Kubikimaru de su bañador cuando no hay nada para esconderlo? ¡No me mates! Dije sincondolablemente Sé que no has hecho nada con Magari a un anjo pero creo que merece un castigo Pero... ¡Aaah! Recibí una buena paliza y caí al mar ¡Buaah! El agua del sal picaba mal la mente Haciendo que rodara en la arena en agonía ¿Por qué sigues atrayendo a otras chicas cuando me tienes a mí? Yuki decía mientras me continuaba sufriendo Fingiendo escuchar la... ¡Pobre! ¡Horror sin esperanza! ¡Tap de Peri y Samasaki! ¡Pareces muy feliz! ¡Sois todos muy lentos! Me había rendido en contar los pas... Los escalones que escalábamos Una vez llegamos a 300 Hasta Kouhei, que estaba en mejor forma que yo Estaba callado Y Misuho y Sanae, que no eran tan atléticas como Kouhei Bueno, ya pillas la idea ¡Mira! ¡Mira a Nanaki y a los demás! Nanaki, Naomi y Nono Quienes estaban liderando el camino No respiraban agitadamente Pero Nanaki parecía un poquito... Disgustado de llevar al Tomomi en su espalda Ya que Tomomi se había rendido a la mitad Casi podíamos ver el alma de Tomomi saliendo de su boca ¡Ja, ja, 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 ja Quizás el alma de Tomomi ya estaba a la mitad de los cielos ¡Me van a arreglar pronto! Shiro estaba excitada Corrió por encima de todos Se saltó paso, se le puso a llegar a la cima Ruki Rokushiki nos estaba esperando En el momento que llegamos al templo Dios Sarek Tagami Perdona mi voz mortal de llegar a tus oídos Se arrodilló en el pavimento de piedra E hizo una reverencia con las manos en el suelo Nanaki estaba cansada también Pero, tío, estas sacerdotisas son muy formales ¿Qué os hay de una sacerdotisa que no puede hacer formalidades? ¿Has oído mi petición? Sí, solo puedo decir que prometo que haré lo mejor que pueda ¿Por qué? Nuestro ritual se supone que puede volver los poderes de un dios a un humano Pero... Adelante Nunca lo hemos intentado en una diosa antes No sabemos si te ayudarán Admiro la forma en la que Ruki admitía su incompetencia Haré lo mejor para cumplir tus deseos Pero tengo una cosa que debo pedirte si no te importa ¿Qué es? Para ir al ritual debo pedirte que participes en el festival de pelea ¿Vale? Shiro respondió fácilmente ¿Por qué no? Un festival podría ser divertido por una vez Entonces haré mejor el ritual mañana por la noche Rokushiki-sama Hija de Shimonji, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quién va a pelear conmigo? Nadie ha pedido pelear contigo aún, no lo sabemos Ni mención de Yu Por un segundo la irritación fue en la cara de Magari Y si nadie va ¿Y tú? Masa Kiko, ¿no? ¿Y tú eres? Masa Kiko, ¿no? Uno de los acompañantes de Shiro-sama Si nadie peleará contra Magari Uno de los sacerdotes de Rokushiki peleará contra ella Nanaki se giró y miró Ruki había respondido acorde a la costumbre La tarea de Rokushiki no es solo hacer rituales Algunas veces hacemos de intermediario para Dios Algunas veces se requiere que hagamos lo que podamos Para mantener nuestras tradiciones y festividades Yendo sin problemas Así que si una sacerdotisa de Rokushiki va adelante Cuando no hay participantes Nanaki será una gran oponente Está bien en tener nada en las artes Estaba seguro de que Ruki estaría bien Nanaki serviría perfectamente para enfrentarse a Magari No podías saber quién era más fuerte Pero No lo pillas, ¿no? Debo haberos sonido insolente y fuera de lugar Todos se giraron a mí Y sostuvieron su lento No deseo ser cruel con un invitado ¿Pero conoces las formas de Rokushiki? No ¿Entonces? Pero ni ninguno ¡Masaki! Disculpa, me he ido muy lejos Ruki y Nanaki me miraban ahora como si fuera un enemigo Pero las ignoré y me enfrenté a Magari Curioso de cómo se reaccionaría Estaba sin expresión por la mayor parte Como si no quisiera participar Pero para mí parecía que estaba yendo al Rokushiki Magari había dicho que las sacerdotisas cuestionarían a los participantes antes del festival Preguntarían quién eran, por qué peleaban y a dónde pertenecían Me preguntaba ¿Qué exactamente tenía Rokushiki de Magari? Le pregunto Las preguntas no me sonaban ciertas allá El ritual será hecho mañana por la noche Hasta entonces acomodaremos a Shirosama en nuestro templo principal para la purificación Debemos pedir que cada uno de los participantes pasen Para que estén a salvo y haya posibilidad de error No haya posibilidad de error Ruki me miraba y dijo Ahora por favor, iros Giré en respuesta a mi hombro Eso era típico de Tui, pero no era necesario ir tan lejos Caminé lento para caminar al lado de Ao Ir hacia abajo era más fácil que escalar Kouheime y Suhu y los demás iban muy adelante Era agradable Ya que me daba una oportunidad de hablar privado con Ao Tu concepto hacia los Rokushiki me entretienes, ¿sabes? Rokushiki no es tan genial como piensan No habrás dejado ir del templo vivo si hubieras dicho eso ahí Especialmente con esa mujer mayor, Ruki Era muy defensiva No deberías haber llegado viva si hubieras llamado mujer mayor ahí Además, hubiera imaginado que Shiro-sama hablaría conmigo de qué iba a ocurrir ahí Madre solo puede pensar en recuperar sus poderes ahora Supongo que es entendible Ambos sonrímos Magari no pertenece a ningún lugar ahora Ni siquiera para los amigos y familia Creo que no se decide Así Ao sorbía Tiene una expresión de confort ahora Y se miraba cómo quería enfrentarse a Ruki en el templo Pero no es cosa de ella decidir Depende de cómo la gente alrededor de ella se sinta Además, puedes decir que perteneces a cualquier lugar si cambias tu perspectiva No hablas sobre las conexiones Necesita algo definitivo Podría poner su fe en Dios, como mucha gente El dios de Rukushiki no era tan agradable Bueno, es duro El sentido de unidad que un público tiene El sentido de felicidad y satisfacción sabiendo que perteneces a una comunidad Eso era lo que las festividades y rituales se habían hecho La gente no se beliza aquí Ao dijo y pausó Pensaba como Como partía que pensaba como sobre mayo y en mayo ¿Por qué la gente sigue mantiendo problemas para sí ellos mismos? Quizás porque son gente Oh, tan profunda Ao se rió ¿Más aquí? ¿Tú perteneces a algún lugar? Creo ¿Yo estoy en la imagen? Paré después de unos pasos y me iré a callar a ella Iba a responder, pero Olvida que te lo pregunté, no quiero oírlo Rápidamente corrió por las escaleras dejándome atrás ¿Pero tú eres quien? Preguntó Mira el cielo Era mitad de verano Pero era refrescantemente fresco la montaña Una sombra cayó en mi cara Tú ¿No tienes preparativos para el ritual? Madre cuida a Shirosama ahora Nanaki Rokushiki había venido hacia mí Me senté en los escalones de piedra para escuchar lo que tenía que decir Madre realmente te odio ahora Nunca esperaba que le gustara No tienes que fingir conmigo Sé muy bien que me miras así Nanaki no parecía como si tuviera resentimiento hacia mí Al contrario que Ruki se interesaba por mí ¿Por qué tienes tanta contemplación por nosotros? Estoy decepcionado con Rokushiki y eso es todo Pero solo tu primer día Nanaki-san ¿De dónde eres? ¿Qué quieres decir? Me miraba raramente pero no se me explicaba Lo sé Respondió finalmente Incluso si mi pregunta era muy simple Es solo muy reciente que sentía así Me sentía así desde el año pasado Me parecía feliz cuando decía eso Al principio no estaba segura de dónde estaba Empezando con Tomomi Empezó a suspirar los nombres de sus amigos Me siento tan entera feliz ¿Por eso? ¿Por eso qué? ¿Por eso Magari pareces similar a ti? Pausé esperando la respuesta Magari no pertenece a ningún lugar Suspiré inadvertidamente Estaba cansado de Era cansino Seguir odiando a alguien Así que preferí No sostener Fauria contra nadie En esos casos me sentí alegre con Nanaki Quizás tienes razón Quizás Rokushiki no es tan bueno Al fin y al cabo Hacemos preguntas con intención de ver Si nuestros participantes son así Realmente Pero nunca entendimos dónde Magari venía Ahora te has dado cuenta Y puedes trabajar la situación Sí Pero es un caso difícil ¿Cómo? Magari parece como de otro mundo Como si hubiera sido tocada por un dios Una brisa ligera Sopló entre nosotros Cualquiera que es tocado por un dios Necesita pertenecer a un dios Porque imagino que sería difícil Pertenecer a un ser humano ¿Cómo podría ser? Si un poder extremo está de tu lado Si eres un elegido ¿Por qué querrías solo ser un humano? No ¿Entonces qué deberíamos hacer? Más aquí ¿Tú intentas ayudar a Magari? Tenemos nuestras similitudes Estoy intrigado por ella Nanaki tomó su tiempo para estudiar mi sed Y afirmó Quizás eres la clave ¿Qué quieres decir? Si tienes que preguntar No es tan grande ¿Qué respuesta? Simplemente miré a Nanaki Quien sonreía animadamente Gente espiando Cuando Naomi trajo una tele en blanco y negro a la habitación No estaba seguro de si era una broma Maravilla Entretenimiento Estábamos atrás de la casa Y francamente aburridos Mami-chan había traído un juego retro Una consola retro Al menos podíamos jugar Una hora al día Naomi dijo como una buena madre Después de un momento Tataki y Mami-chan Fueron a dar un paseo Cuando Kiyoharu cerró La puerta de Fusuma Giró y dijo Fusuma Una puerta de panel deslizante Al contrario que una puerta Soji Hecha con una Con una viga de madera Y papel washi Una Fusuma Está cubierta De cartón grueso Puedo decir Que es tu padre Que es tu padre Pero no puedo creer Que la chica de al lado Sea tu madre Los misterios de la genética No vas a negarlo ¿No? No, gano Tiré mi última carta El 6 de corazones ¿Otra vez? Tomas muchos riesgos Hmm Hmm Las dos Tenían las mejores caras De póker Ahora que competían Por el premio Gordo Aun con su habilidad De estar sin expresión Sus reacciones Eran muy obvias Para todos Mentirosa Farsante Solo jugaba el juego Por las reglas ¿Por qué el abuso verbal? ¡Maldición! ¡Ey! Es nuestra línea Los hermanos Tu llama Me daban el ojo apestoso Disculpa Magari Estaba mirando Por un agujerito En la puerta El baño Está listo ¿Podrías dejar Por favor Entra en la habitación Para anunciarlo? Me estás tratando Como si hubieras visto Un fantasma Todos Tuvieron un escalofrío Y tiraron las cartas Nadie va a negar eso ¿Quién va a venir? ¿Al baño? ¡Oh! Yo quiero saberlo ¡Lasivo! Naomi Lanzó una garra A la garganta De Kiyoharu ¡Siento sensaciones Deshonorables! No, no Le pegó En la mandíbula Había algo De déjà vu Mientras veía Kiyoharu Caer al suelo Después de que las chicas Fueran al baño Los chicos Estuvimos en la habitación Algo tranquilos Sígueme Kiyoharu Nos dijo Kouhei y yo Nos miramos Kiyoharu Simplemente caminó A la puerta Sin explicación Seguimos Inseguro de su intención De la forma En la que se movía Por la casa Estaba claro Que no era un extraño En la casa Ishimonji Son mis parientes Kiyoharu explicaba Mientras leía Mis pensamientos Aunque las familias Shiki de la isla Me consideran Un extraño No tengo el apellido De ninguna De las seis casas Pero aquí estás Solo porque Estoy cercano A la edad A las hermanas No tengo mucha gente Joven No hay mucha gente Joven En esta isla Poco poblada Es natural Que estemos unidos Supongo Kouhei afirmó Ya que era prácticamente Lo mismo en Tagami ¿No nos vas a decir Donde vamos? Shhh Callaos Kiyoharu suspiraba Pulsando un dedo En sus labios Me quitaré las preguntas Parecía Que Estaba yendo De necesidad No de intención Kouhei Kouhei estaba silencioso También como si Tuviera las mismas Preguntas que yo Oíamos voces En la distancia Kiyoharu Nos dio una mirada Sabíamos su plan ¿Se te ha ido la olla? ¿No tienes ni una idea De cómo letales son Esas chicas? Venga chicos Somos tíos Quiero decir Sí, pero ¿Por qué tengo Este sentimiento De que Os dudáis Porque tenéis miedo Y estoy cansado? Quiero decir Si queremos ver ¿Sabes? Sí Muere ¿Qué diablos? ¿Quieres decir Que vosotros Me habéis seguido Porque sentís Máil por mí? ¿Es eso? Dejamos aquí Kiyoharu quejarse Pero hay que admitir Admiro como retuvo El sentido Para mantener su voz baja Mientras se quejaba Bueno, verás Si vemos algo Nuestras vidas Estarán decidas ¿Eh? Incluso así Era la triste naturaleza De los hombres Que procedimos con el plan Ey Pero ¿Por qué Nos has hecho Venir contigo? Podrías haber Fisgado solo Porque no parece Tan malo Si tengo Complicillos Distribuid la culpa ¿Eh? ¿Por qué? ¿Vais a ser gallinas Ahora? Claro que no Si Sané O es un MNB No estaba Muy muy intrusas Para ser Unos Fisgones Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? En un agujero secreto En la pared O tal vez lo abrí Cuando yo era niño ¡Eso es un crimen! Eres un auténtico idiota Fue un gran en el logro Kiyoharu iba muy en serio Aquí está Kiyoharu paró Y nos llevó a una línea Se agachó Y empezamos a sentir Las paredes de piedra Pronto oímos trozos De suciedad cayendo al suelo Parecía que había llenado El agujero con hojas Y suciedad Para camuflar Como si no os fuera usado ¿Ves? Está entre estas dos piedras Da buena vista Y está difícil de ver Desde el otro lado ¿Quieres decir Que calculaste el ángulo? ¡Claro! Oh, el esfuerzo Que ha puesto en esto es Ey, es mi diligencia La que nos llevará A la victoria hoy Más bien Nos va a llevar A nuestra muerte Cállate Ahora que nos había metido En la intención El último trozo De tierra cayó al suelo Una pequeña Un pequeño rayo de luz Pasó Iluminando nuestras caras Como una apertura al cielo Muy bien Kiyoharu murmuró Con la mirada De determinación Casi parecía Un hombre de dignidad ¿Tu ojo falso Alguna vez Te pica? No me hables Como un ninja Que tiene su ojo Lanzado De mirar a sus enemigos Esta es la primera hora ¿Puedo mirar Después de vosotros? Mashiro dijo Mientras se apuntaba Los tres En nuestras rodillas Y presionábamos A la pelucida ¿Cómo lo sabías? Decidí seguiros Porque tenía curiosidad Cuán estúpidos podéis ser Nos sonrió En nuestras súplicas ¿No vais a ir primero? Por favor No lo digas Si fuera Ser narrata en vosotros Ya hubiera gritado Quiero decir Quizás pueda sobrevivir esto Miré a Mashiro Quien disfrutaba Poniéndome en situaciones raras Pero hoy parecía Una diosa de la benevolencia Es broma Su mano en un flash Con un sonido Los tres inconscientes Hostia Terrible Parecía como la diosa Era vaina en mi valencia Pero la vista engaña La puerta se abrió al baño Madre Para llevar a estos mirones Yo que no necesitaba explicación Mashiro Pateó Y nos tiró a los tres Atados de manos y pies A la A la leonera Para nuestro destino Un minuto después Creo que es muy obvio Que no hay que mostrar la piedad Nuestra excusa es ¿Hay una? No Lo sentimos mucho Perdonadnos Moyori Soltó Una queja Sus manos cruzadas Enfrente de su pecho Parecía Que la mirada en su cara Y estábamos jodidos Pervertidos 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 Wow What? Wow, ¿qué? Los tres mirábamos uno al otro Cuando lo decía a la vez Suena como Sí Sí Tiramos la espalda Y diríamos Se siente muy sucio No pervertido Insufrible Las chicas Movieron los ojos Hacia arriba Muy Artas Para estar enfadadas Vamos Sí Kouhei Vamos a semblar luego Vale Sí señora Sin excusas Pervertido Uff Déjame mirar Feli cuando dice eso Solo lo vais a dejar aquí Es algo nuevo Disfruta el baño La puerta La puerta se cerró Hace frío de noche Aún atados y tirados en el suelo Nos torcimos en derrota ¿Cuánto tiempo sin haber hecho un paseo así? Creo que pensaré positivamente Pero raramente Sobre tener más de estos en el futuro ¿Qué se supone que quiere decir eso? ¿Es que vamos a divorciarnos? Por favor Nunca eso Takaki se reía ¿Sabes? Esto se supone que es un festival Pero la isla es tan vacía Mami-chan ¿En qué estás infeliz? No lo recuerdas Takaki-san Cuando éramos estudiantes Y teníamos fiestas y festivales Siempre había vibración excitante de ello Bueno, estaba en arqueología Así que nunca me iba a las fiestas Qué deprimente Hablas como Ishimonji-san Mami-chan Hizo una cabina de vodka Secretamente Sustituyendo todo con buena calidad 90% de alcohol Y tío El director me pilló Estoy seguro de que Se habría enfadado incluso con vodka normal El lema de la escuela era Libertad de espíritu, libertad de mente Por supuesto tenía que crear Un motín después de eso Bueno, estoy de acuerdo que en esta isla Podría ser más entusiasta Sobre el festival que viene Debería haber aceptado en primer lugar Dibujas cosas Sé que buscan muchas cosas Takaki-san ¿Sabes? Mis estudiantes dicen eso sobre mis seminarios Takaki suspiraba Mientras caminaban Takaki paraba ahora y entonces Para ver los preparativos del festival siendo hechos Acorde a moto El año pasado el festival fue casi caótico Pero este año Incluso un visitante como el mismo Y Mami-chan Podrían ver que todo es silencioso Había oído porque solo había una participante Para el principal del festival No había excusa para que el festival Una fuera pequeña Era tradición Ocasionalmente un toque de martillo Se podía oír a la distancia Y algunas veces Alguien gritaría una orden Pero todo era muy silencioso Mucho para un festival que venía Ante la tormenta Era el día que Shiro esperaba El día que el ritual se iba a hacer Muy bien, nos vemos luego Voy ahora, Onesama La puerta pesada del templo de Rokushiki Se sonaba mientras abría lentamente Parecía que estaba hecha de madera Pero a más inspección El interior estaba alineado a metal Actúa como un cristal de Kagami Tomomi me explicaba Mientras veían Ver tocar mis palmas en la superficie Actúa como una jaula Sí En caso de que algo vaya mal Durante el ritual Contiene el poder que se Para que no se vaya Espera Antes de que la puerta se cerrara Shiro Cogió algo mío No estaba seguro de que quería Vienes conmigo ¿Eh? Me tiró Oh oh El aroma de incienso Era muy pesado Que me mareaba Impresionante Como han podido poner Toda esa manera tan alta Shiro dijo Muy impresionada Y parcialmente En discrencia Solo Shiro Magari Y yo mismo éramos Los que estábamos en la habitación En cada esquina Había Una olla De incienso Las cuales Daban El aroma De rosa ahumada Las puertas del Shoji Estaban Alineadas Para prevenir Que cualquier humo Se escapara Es la misma madera De incienso La vela De la vela El humo La madera Todo alrededor De nosotros Está por una razón Necesita mucho trabajo Darle los poderes De un dios a un humano ¿Pero por qué estoy aquí? Porque puedo llevar A mi esposo Esposo yo En esta edad moderna Seguro que Calificarías Yo quizás El humo Había terminado De ponerse La habitación Mi mente Se aclaró Para una conversación El ritual Planamente Es Un ritual Entre hombre y dios ¿Ritual? ¿Sobrerelacionas? Ningún humano Está solo Completo Necesitas Alguien Un compañero Para pareja ¿No? ¿Un compañero Para esto? ¿Me da más poder? La chica de Fukuyama Que usó La misma método Para ganar El último festival OES hoy Tomomi Era difícil creer Que Tomomi Era una antigua participante No parecía A nadie Que pudiera pelear Preguntaba Tener curiosidad Su pasado Miraba al escenario En el medio De la habitación Ante ella Una diosa Una estatua Del dios de Rokushiki Parecía Una mezcla De todos Los dioses imaginables Una Diosa Que sostenía Un demonio En las manos De sus hombros Salían dos caras De diferentes expresiones Y seis brazos Una mano Tenía una espada sagrada Otra Una serpiente Llena de pelo Y del final La cabeza De un hombre Sagrado Era un caos Intencional Una mezcla De dioses Modernos Y antiguos Combinados Para hacer una quimera De desequilibrio Y discordia Una puerta En la estatua Se abrió Las sacerdotisas De Rokushiki Entraron Estaban listas Para hacer su tarea Como intermediaria Entre dios y hombre Nanaki Caminó hacia delante Y Ruki Le siguió Entrando al escenario Nanaki Se posicionó En el centro Sentada Con sus piernas Dobladas Ruki Se quedó al lado Sirviendo Como asistente Como asistente Diosa de Tagami Perdona la voz mortal Llegando a tus oídos ¿Qué? Nada es cierto Sobre el resultado Del ritual Juro que haremos Lo que podamos Para hacer los pasos Con la precisión Más máxima Pero no puedo Prometer el resultado Deseado Entendido Te perdono Eres mortal Y solo necesitas Prometerme Que darás lo mejor Nuestra gratitud Diosa de Tagami Nuestros respetos Diosa de Tagami Las sacerdotisas De Rukushiki Bajaron sus manos En una gran reverencia Nanaki miró Hacia arriba Empezaremos el ritual Recuerda que estás Ante los ojos De nuestro lado Dios Estarás ante Nuestro Dios Rukushiki Nanaki cerró sus ojos Hija de Shimon Jimagari ¿Sí? Diosa de Tagami Shiro Y su esposo Masaki Kono ¿Sí? Nuestras voces Reverberaban en la habitación Uniéndose en una Nanaki Se levantó Y tomó Una fuerte Una fuerte respiración Se llenó Con el humo Del Sagrado Incienso Dejando sus poderes Medicinales Permear su cuerpo Nuestros cuerpos Estaban afectados Por el incienso También Nuestra nerviosidad Causó que nuestros Corazones Latieran más fuerte Nuestra sangre Corriera más rápido Causando las propiedades Del humo circular Por nosotros Rápidamente Se sentía como Estar ebrio Excepto que Cuanto más Intoxicado te pones Más afilados Son tus sentidos Podía sentir mis sentidos Expandiéndose Y contrayéndose Como el pulso Me sentía pequeño Minúsculo en la presencia De un dios Pero aún así Tenía una sensación De felicidad Y completiz Y completidad Estar completo Como si me hubiera Vuelto uno Con un profundo poder Podía sentir Podía sentir el movimiento Cambiaba el espacio Y cambiaba el espacio entero También Marcas oscuras Empezaron a formarse En los brazos De la sacerdotisa En el cuerpo Y en las piernas Pronto cambiaron El color a rojo Era un circuito Un patrón simbólico Del camino Que conectaba Al hombre con Dios Las máscas rojas Brillaban Iluminando su piel Pensé en la divina comedia Dios nunca fue descrito Porque una vez Le dieron una forma física Dios sería limitado Como una idea Y su mitopotencia perdida Y Dios fue descrito Como luz Una luz brillante Un halo brillante Un flash de blanco Todo eran expresiones diferentes Pero todo significaba lo mismo Esa luz estaba En cada uno de nosotros Incluso por un pequeño momento Estoy Mando mi Shiki a ti Dios de Rokushiki Acepto el destino De toda la humanidad Bajo tu juicio Ya que sois tu sirviente Desearé Recibiré Cuestionaré Y responderé En tu voluntad Úsame como tu medio Para dar tus poderes divinos A esta tierra El rojo de sus marcas Se intensificaron Era humana Me sentí humilde Purificado En vista de su presencia La diosa de Tagami Simplemente escuchaba Las palabras de la sacerdotisa Nada afectada No era arrogancia Se sentaba como una igual Al dios que estaba Haciendo el ritual Las sacerdotisas de Rokushiki Pisotearon con sus pies El suelo de madera El sonido resonando Por el templo Como un tambor Shiki Dios de Tagami Te pregunto Sí ¿De dónde viene Tu deseo de pelear? ¿Por qué soy una diosa? ¿Y por qué pelearás? Para mantenerme como diosa Te he oído Tus palabras llegarán A nuestro dios Respóndele Dios de Rokushiki Su voz fuerte Un silencio ensordecedor Siguió Has sido respondido Acepta Tu juicio Levantó su pierna El momento que su pie Golpeó el suelo Lo sentí ¡Aaaaaaah! Las mismas marcas Que cubrían El cuerpo de Nanaki Cubrían el cuerpo de Shiro Los poderes de Rokushiki Peleaban con lo que quedaba De lo suyo Repeliendo y combinando ¡Masaki! ¡Masaki! Miraba en dolor Pero miraba Preocupado por mí Gritaba mi nombre Como si quisiera salvarme Y entonces lo entendí ¡Aaaaaaah! Gritaba como de la forma Que lo hacía No me dolía Gritaba porque algo amenazaba Algo raro Que había tocado Lo más básico Y animalísticos Instintos que tenía Y estaba gritando Como un aviso Que haría un animal Si no hubiera estado Mareado por el incienso Hubiera muerto del shock No duró mucho Aunque no dolió Podía sentir que mi brinda Se drenaba Pero no me importaba Nada de eso ahora ¡Masaki! ¡Masaki! Solo pensaba en Shiro Tenía que confortarla Se agarraba el estómago Y se volvía una bola Como si le doliera Me acerqué a ella Y la toqué Era extraño Porque sentía que había tocado Mi propia piel Tal vez era porque Porque las marcas De nuestro cuerpo Venían de la misma fuente Tenía que quitarle el dolor Así que las sostuve cerca Más fuerte y más fuerte Ambos gritábamos Tan duramente Que ya no sabíamos Qué voz era de quién Gritamos y gritamos Como si estuviéramos Celebrando nuestro nacimiento Pero desesperando Nuestra vida Qué poca diferencia Después de lo que mantuvimos Nuestro dios os ha oído Un dios y un humano Habían combinado en uno Shiro se puso ante mí Con sus ojos cerrados Estaba inconsciente Escautos Intenté limpiarme el sudor De su frente Miraba Mareado De las pequeñas marcas En la parte de mi mano Solté un alivio El ritual había sido un éxito Pero no había acabado Cogí a Shiro en mis brazos Y me senté Con las piernas cruzadas En el suelo Miran en aquí Me afirmó Y dijo que procediera Con la otra participante Shiki Magarin Shimonji Te pido Sí ¿Por qué peleas? ¿Por qué? En el silencio Las palabras de Magarin Se dispersaban en el aire Y se iban ¿Por qué? Respóndeme Sentía como las maldiciones Ni Nanaki ni Ruki Entendían a Magari Ni lo que estaba pasando Nanaki vio que Magari Tenía un problema Pero ahora Como sacerdotisa de Rokushiki No estaba en el estado de mente Para ayudar Era solo una médium Tomando los pasos Como de una tradición Llamada Y hacía su trabajo Y yo no podía cambiar nada Solo me sentaba Sabiendo que la situación No era buena Tener Los poderes de un dios O convertirse en un dios Magari Y ella No hay razón Las velas que iluminaban La habitación Murían una a una Ahora el templo Se llenaba de oscuridad Solo el pequeño brillo De las marcas La piel La hacía visible Sí No tengo una razón Ah Ahora te das cuenta de ello Bueno Mejor ahora que nunca Mira a esa gente estúpida Haciendo un estúpido ritual Y ha divertido Signo de risa No Solo actúa de la tradición De hecho Veo que ha habido Algunas mejoras Nada mal Desde un punto histórico De vista Tú eres ¿Qué hacemos? El Rokushiki no se dio cuenta De que estábamos aquí La tradición Mis narices ¿Quién es lo que perteneces? Dice No malgaste tu tiempo aquí Podré haber dado mis poderes A esa bestia de allí Pero soy irrelevante para ti Y si participa en el festival No significa nada para ti Venga Venga Escúchanos Los rituales de los Rokushiki Están aquí para conectarnos con la gente De su tarea que Cállate Ruki Rokushiki se levantó El ritual había ido realmente mal La diosa El dios de Rokushiki propio mismo Usando la voz de Magari Había condenado la forma De la familia Rokushiki Bueno ¿Qué hacemos? Si no podéis pensar en nada Lo haremos a mi manera Haz lo que Yo haré Y haré lo que decida Y la forma Y os daré un lugar Donde pertenecer Tenía sus conversaciones de nuevo Y no podía quitar los ojos de ella Todo era irrealista Sabía que algo ocurriría Cuando Magari Llegara a su punto de ruptura Y no había hecho nada Para pararlo Sabía que la situación Era peor Mucho peor De lo que podía imaginar Y me habría reído De la sin esperanza Si no me hubiera controlado De estar calmado ¿Dónde será eso? La chica preguntó En la tormenta ¿Lo sabías? El dios respondía No lo entiendo Si lo entiendes Al menos sabes Lo que tienes que hacer Estoy cansado De estas peleas aburridas Que esas inútiles Sacerdocitas Eligen para mi entretenimiento Ni se dan cuenta De mis necesidades Aunque admito Que las festividades Se dirigían bien Pero ahora necesito más Solo esa chica ¿Cómo será su nombre? ¿Ayaco? Solo me dio cuenta De mi hambre Pero no satisfacío Mis peticiones Así que tendrás Que ir a por las mías ¿Queréis un festival O una guerra, humanos? Yo os daré guerra Por favor, dios de Rakushiki Escúchanos Los patrones Del cuerpo de Nanaki Se escurcían Tú, Masaki ¿No? Magari O más bien El dios de Rakushiki Me miraba a mí Magari está agradecida Por lo que has hecho Está moviendo su colita Para ti Como una Piip, piip Le has dado a sus problemas Un nombre Has determinado Lo que estaba mal en ella Describiendo su infierno personal Y aquí estoy Si no encuentras algo que No encuentras algo A lo que pertenece En el mundo material No es natural Poner tu fe en Dios ¿Qué intentas hacer? ¿Qué crees que debería hacer? Era Magari preguntando Iré a la sacerdotisa De Rakushiki No tenían nada de poder O hacer nada con ella ¿Necesitas pertenecer? Mucho Magari afirmaba Magari Dios de Rakushiki Háblame claro Si no tuviera poder Y la sacerdotisa No hacían nada Este festival es tuyo Haz lo que quieras Lo menos que podía hacer Era darle a Magari Lo que quería Bueno Una buena idea Los patrones En el cuerpo de Magari La cubrían de rojo Ahora eran suyos Sacados de la sacerdotisa Bueno Mejor nos vamos Espera Tengo un favor que pedir Magari miraba atrás Por favor Deja a Shiro Que mantenga Los poderes que ha recibido Es por lo que hemos Vino 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 a cabo Muy bien Aceptan Las marcas oscurecidas En la piel de Shiro Empezaban a brillar De rojo de nuevo Y entonces Magari Se giró Y dobló Lo que había visto Era increíble Hizo una ola Y entonces Solidificó de nuevo La puerta Como si fuera una sombra Yéndose y saltando De lugar en lugar Sus dedos fueron Al marco de la puerta Digo A la zona Al marco Digo A la parte de la puerta Y rompió el metal Giró sus brazos En un gesto violento Y así Esas puertas pesadas Se abrieron Volando a los lados Como basura Podía ver los restos Caíren la piedra de fuera Los temblores del impacto Corriendo por mis rodillas ¿Qué está ocurriendo? Podía ir a ocurrir Y confundido Exclamando fuera Hasta luego Magari corrió Casi instantáneamente Ruki Rokushiki Paró y fue a por ella Se mantuvo Y fue a por ella En poco tiempo Las dos se fueron ¿Qué ha pasado? Naomi entró Sintiendo la emergencia Los otros siguieron ¿Masaki que has? Era un momento raro En el que Yuki Estaba ansioso Ha empezado Nadie respondió Nanaki La sacerdotisa De Rokushiki Que había perdido Su propósito Simplemente estaba mareado Como si no sabía qué hacer El festival de Rokushiki Ha empezado Anunció El primer trabajo Que Shiro tenía que hacer Después de recuperar Sus poderes divinos Era mover las puertas Rotas a un lugar diferente Para que se arreglaran Me usas como una grúa conveniente Bueno, es peligroso dejarlas ahí ¿Y si los niños se torpiezan? Shiro miraba como si quisiera hacer un dolor Pero cayó la boca Magari Madre Nanaki y Naomi suspiraban Ha desaparecido Ha desaparecido Después de media hora Ruki Rokushiki volvió Madre Voy a buscarla de nuevo Después de que descanse Un sueño Pero Ruki y Rokushiki me miraban ¿Por qué? ¿Por qué has hecho algo tan así? ¿Por qué eras ignorante? Aún hablando de las formas Rokushiki Nanaki se dio cuenta Pero no podía actuar Porque estaba haciendo sus tareas ¿Y tú qué has hecho? ¿Entiendes lo que has hecho? Todos se congelaron en sus palabras Le di a Magari Una oportunidad de encontrarse a sí misma Algo que los Rokushikis no hicisteis El dios de Rokushiki parecía feliz ¿No eras lo que quería? No tenía miedo de Ruki Tus acciones pueden haber causado El caos de esta isla Bueno Decidí ayudar a Magari Más que abandonarla por todos los demás Porque no creo en salvar a la humanidad Respondí La expresión de Ruki se rompió Era mentalmente frágil En situaciones fuera de la norma No debería ser mucho problema para ti Explícate Magari podría llevar El dios de Rokushiki en ella Pero físicamente es humana Pensé que dijiste Que un cristal Kagami Es esencial para la gente Usar el poder de un dios Sí, pero Tenemos un dios de nuestro propio aquí Miraba Shiro Las marcas de Nanaki se han vuelto negras ¿Qué crees que simboliza? Nanaki intentaba esconder las marcas de sus manos Shiro tiene poderes ahora Eso significa que podría ayudaros Eso significa que hemos conseguido lo que hemos venido también Tú Tú Ruki falla más visiblemente para describir sus sentimientos en palabras Shiro, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir? No tenemos una razón de quedarnos Podemos volver a Tagami si quieres Supongo que podría Pero no necesitas saber ¿El qué? Magari ¿No necesitas saber qué pasará? Querría Haré lo que quieras que haga Rukushiki-san ¿Qué quieres que hagamos? Ruki Rukushiki Me miraba con odio Como el enemigo Quédate en esta isla Hasta que encontremos a la hija de Shimonji Gracias por su permiso Por la realidad que nos quedemos Porque dudo Que nos hubiera dado la información por teléfono Afirmé y miré Y giré a Yuki a los demás Yuki Volvé todos a Tagami Para estar seguros Me quedo contigo Yuki dijo definitivamente Es la tarea de una mujer Estar al lado de su marido No eres mi mujer Y yo no soy tu marido Ay, Masaki Siempre causas problemas Kuhin y Suho suspiraban Masaki-san ¿Sabes cuán peligrosa es la situación? Mashiro preguntó En el momento Magari Está llevando simplemente al dios con ella No es que tenga algún poder propio Sin un cristal de Tagami No es más que un ser humano Dices que debemos movernos rápidamente Ruki dijo Además Es Magari quien hace las decisiones ahora Mientras sea ella misma No creo que sea un peligro No me convence Nomi dijo Si miro Hoy hace muchos enemigos Quizás tenga razón Palabras vacías Pero para ser honestos No creo que importe Quien está haciendo las decisiones por Magari Nomi se retorció Magari es la que tiene al dios de Rokushiki ahora Necesita encontrar un lugar al que pertenecer Y para ello necesita completar el festival de pelea En otras palabras Va Basta Calle mi boca Fue el error de Rokushiki No haber sido capaz de ver en la hija de Shimonji Tomaré cuentas del resto Shirosama necesitará hacer un ritual de limpieza Pero todos por favor iros Rokushiki se fue Especialmente tú Masaki-san No deseo ver tu cara Caminamos por las escaleras Te pidan en silencio Como si todos evitaran hablar En caso de que cualquier cosa que dijéramos Causara preocupación Masaki Nomi me esperó para que le esperara Puñetazo patada Cualquiera que le elija Me va a hacer daño Lo reformulo Puñetazo celoso Celos Insensible Explica No me copies Festival con amigos La ciudad estaba llena con el horror de la comida ¿Qué es este aire de tentación en el aire? Ya me siento motivada Tú eres la que es la única que reacciona así No es cierto Yo también estoy motivada ¡Mami Chantes! Esta gente Mojori presionó sus dedos en sus sienes Las festividades están yendo como lo normal No hay problemas en el momento No hay cena hoy ¿Por qué no? Puestos Mizuho Bendita su alma Había hecho uno de los mapas de templo De puestos de comida Otra vez Y Sakura y Mami-chan Estaban teniendo estrés Tenía un debate acalorado De qué están a atacar primero Y Nomu ni Momiya estaba con ellos ¡Oh mira! Naomi-chan sonríe Bueno, tendremos que esperar hasta el año siguiente Para ver eso No puede ser tan miserable ¿No piensas que es un poquito fuera de lugar Para disfrutar las festividades ahora? ¿No es peligroso? Sí No es peligroso más aquí son Y con esto hemos terminado Otro episodio de Petit Novel Series Harvest December Series Seguramente lleguemos al final de agosto En el siguiente episodio de la serie ¡Chao!